Buenas tardes, en horas de la noche, ayer se presentó un homicidio al oriente de Cali, precisamente en el barrio Walandai, aquí donde nos encontramos. La víctima fue una mujer de 34 años de edad, identificada como Dani Samari Riascos. Deja dos niños, uno de 11 años y uno de 5 años. La víctima se desempeñaba como jefe de servicios generales en una caja de compensación aquí en Cali. Al parecer, la noche de ayer sale de su trabajo, se dirige hacia su residencia y ya estando dentro de su residencia es impactada por varios disparos indiferentes partes de su cuerpo por la ventana de su residencia. En ese momento es trasladada por sus familiares al hospital Carlos Olmes Trujillo, donde llega sin signos vitales. Posteriormente, el cuerpo es trasladado a la morgue en la medicina legal en la ciudad de Cali, donde sus familiares están esperando que el cuerpo sea entregado. La policía, el CTI y todas las autoridades investigan el porqué de este homicidio. Esta es toda la información que tenemos al oriente de Cali. Gina Marcela Ospina Salazar, Telepacífico Noticias.